Vamos a tener, ¿eh? Tened cuidado conmigo que yo me conozco y... Oye, oye, hijito. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Me has empujado? Ya, ¿eh? Nada, que... Si puedes, tenés más cuidado. Si puedes, no, si puedes. ¿Qué? Estás muerto, hijo de puta. ¡Córtale! ¡Ahí estás, chavales! ¡Yo solo! ¡Oh, Michelín! ¿Qué te pasa a ti? Tú sabes quién soy yo, ¿verdad? ¿Eh? Tú eres Policarpo Díaz, el potro de Vallecas, el pugil más grande de toda Europa. 58 victorias por caos. Además, tú vas a ser campeón mundial. Te lo dice Torrente. Ay, más, si sabe que es mi récord. Y encima es de la leti. Tirada, por favor, ven, Ana. La camisa al mago. Vamos. Chavales, vamos. Tú, Sultán, joder, te podías pegar por dinero, macho, en el ring. Es que la que has al mago, vaya pauta pegó la chepa. Vamos a ir a otro amigo, macho. Como pesas.